Mi vida estaba perdida en el mundo Sin esperanza, ni consuelo y perdón Día con día ofendía a mi Cristo Sin darme cuenta me hundía en el error Hasta que un día le pedí a Jesucristo Que me ayudara a regresar a sus caminos Porque yo solo no podía entender Y con su amor, el de sus manos me tomó Yo le alabo Porque mi Cristo del pecado, el me sacó Sin importarle lo que hacía en este mundo de error Mi Jesucristo me libertó Yo le alabo Porque mi Cristo del pecado, el me sacó Sin importarle lo que hacía en este mundo de error Mi Jesucristo me perdonó Para ti Señor, con mucho amor De la nueva Jerusalén Mi vida estaba perdida en el mundo Sin esperanza, ni consuelo y perdón Día con día ofendía a mi Cristo Sin darme cuenta me hundía en el error Hasta que un día le pedí a Jesucristo Que me ayudara a regresar a sus caminos Porque yo solo no podía entender Y con su amor, el de sus manos me tomó Yo le alabo Porque mi Cristo del pecado, el me sacó Sin importarle lo que hacía en este mundo de error Mi Jesucristo me libertó Yo le alabo Porque mi Cristo del pecado, el me sacó Sin importarle lo que hacía en este mundo de error Mi Jesucristo me perdonó Yo le alabo Yo le alabo Sin importarle lo que hacía en este mundo de error Sin importarle lo que hacía en este mundo de error Mi Jesucristo me libertó Yo le alabo Porque mi Cristo del pecado, el me sacó Sin importarle lo que hacía en este mundo de error Mi Jesucristo me perdonó Yo le alabo Yo le alabo Yo le alabo Gracias por ver el video.